Las concentraciones continúan y los resultados, por otro lado, son positivos. Pues mira, sí, afortunadamente van bien. Las ligas en las que están participando nuestros equipos han ayudado mucho también a que los entrenadores puedan ir valorando el desempeño de sus equipos. Ahorita pues tenemos pendiente terminar lo que es el fútbol asociación en las dos ramas que están en el campeonato universitario del mes del CEL. En el caso del básquetbol, bueno, el femenil ya concluyó su temporada, pero el varonín pues está ahorita con posibilidades para asistir al repechaje del 17 al 19 de marzo. De ahí tendrían, si es que logran clasificar, son dos lugares que se podrían obtener aquí para ir al campeonato nacional nuevamente. Recordemos que el año pasado obtuvieron el tercer lugar, entonces este año van a buscar nuevamente poder estar en este evento, que va a ser del 23 al 29 de marzo. Finalmente comentamos al cierre del ciclo pasado de Universiada, que ahora empezarían otra vez, ¿no? Ya de una manera más concreta en cuanto a la preparación, porque la universidad, bueno, pues sigue siendo... ...más importante para nosotros a nivel universitario. Entonces, bueno, creo que vamos bien, los equipos están ya prácticamente conformados y, bueno, con el objetivo muy, muy bien planteado para obtener los mejores resultados y lograr ir avanzando poco a poco, ¿no? llegar a la universidad regional y, por supuesto, pues la meta es estar en la universidad nacional.